Hola a toda esa gente atrás de la pantalla que intenta programar o seguirle el ritmo a las actualizaciones inminentes de Frameworks. Aquí otro curso en vídeo suministrado y traído a ustedes por Moldo Interactive. Mi nombre es Ignacio Violi y en este caso nos encontramos con un nuevo curso de Angular a partir de la versión 2 de Angular. Sepan que este tipo de curso está pensado para que funcione de acá a futuro, por lo menos hasta que Google nos lo permita. Por lo tanto estos tutoriales sirven para Angular 2, 3, 4, 5 y el porvenir 6, que quizás para quienes vean este vídeo el 6 ya vino, este tutorial sirve también para Angular 6. Así que vamos a continuar con nuestro ejemplo Hola Mundo. Para los que recién se sumen les recuerdo que hay una lista de reproducción de vídeo cursos de Angular a partir de Angular 2 en donde empezamos a producir este pequeño ejemplo al que decidimos llamar Hola Mundo y lo que hacemos es continuarlo agregándole más y más funcionalidades de Angular hasta tener una web app medianamente completa. Realmente no va a ser ni bonita ni funcional ni nada, pero nos va a servir para aprender todos los conceptos básicos de Angular. Y en este caso, como ya se estarán leyendo en el título, vamos a aprender a utilizar las pipes o pipes, como me gusta muchas veces denominarlas. ¿Qué son las pipes? Brevemente, para los que vengan de AngularJS, del clásico AngularJS, las pipes son los filtros que había en AngularJS. Ni más ni menos, es exactamente el equivalente. De hecho, es un buen nombre filtros en lugar de pipes. Ahora les voy a mostrar por qué se llama pipes, es una estupidez, pero es un buen nombre filtros en lugar de pipes. Lo que ocurre es que el término filtros o filter lo utilizamos muchísimo en todo lo que es desarrollo web. En JavaScript hay filtros de distintos tipos, en CSS hay filtros de distintos tipos, así que no parecía el mejor nombre. Y decidieron ponerle pipes, ya que se lo llama con el símbolo de las pipes de caracteres, que es este que están viendo acá en pantalla, acá estoy escribiendo varios en la terminal, que en español lo conocemos quizás mejor como barra vertical, quizás en algunos países como tubos, que es la traducción literal de pipe o pipe, y en este caso se utilizan como comando de llamada. Por lo tanto decidieron ponerle así. Muy bien, nos encontramos en nuestro ejemplo y vamos a utilizar una pipe de las prediseñadas de Angular. Hay muy, muy poquitas. Vamos a ver una únicamente, si quieren después buscan en la documentación. Realmente pueden llegar a ser útiles para salir de un apuro, pero lo interesante es hacerla uno mismo. Y vamos a ver cómo se aplican un poco. Bueno, nos dirigimos a nuestro app component, a HTML, nuestro HTML del componente. Lo de las pipes es raro, se llaman un poco en el HTML, un poco en un TypeScript especial. En el caso de las que ya vienen prediseñadas, se llaman en el HTML. Y específicamente acá. Cuando usamos los dobles corchetes, lo que hacemos es traer el contenido de una variable, en este caso la variable title, que es una variable por defecto, a la cual nosotros le pusimos el nombre de hola mundo. En este caso, para hacerlo más ágil, ya voy a agregarle el término web app adelante de hola mundo. Después van a ver por qué. Las pipes que vienen prediseñadas, básicamente nos sirven para cambiar el contenido de minúsculas a mayúsculas. Es decir, filtramos todas las minúsculas para que sean mayúsculas, o filtramos todas las mayúsculas para que sean minúsculas. Entonces, supongamos que yo quiero que este título, que como ven está escrito con minúsculas mayormente y alguna que otra mayúscula, queremos que pase a estar en mayúscula. Llamamos al comando pipe a continuación de la variable, fíjense muy bien en el orden. Y llamamos a la pipe en cuestión que se llama uppercase. Conocidísima, hay en css, hay en javascript estos comandos. De hecho esto funciona con javascript. Y ya está, ya la estamos aplicando. Vamos a darle npm start y la vamos a ver. Bueno, nos dirigimos nuevamente, no me canso de repetir estos pasos, al localhost 4200, que es el localhost por defecto. Y vemos cómo cambió de webapp holamundo a webapp holamundo en mayúscula. Si yo quitase el pipe de uppercase, podemos ver cómo cambia el orden original. Ocurre algo muy parecido si yo en lugar de uppercase pusiera lowercase. Vemos cómo la h y la m que estaban en mayúscula pasan a estar en minúsculas. Pero esto no es lo más interesante de las pipes. No, repito, es un concepto muy muy simple, no tiene ninguna complicación. Mucho más simple que los componentes, desde luego. Mucho más simple que los service desde ya y mucho más simple que los módulos. Pero lo interesante va a ser, de algún modo, crear nuestras propias pipes. Porque es muy posible que queramos filtrar algo. Y vamos a hacerlo con un ejemplo concreto. Primero, ¿cómo creamos las pipes? Bueno, utilizando los comandos del Angular CLI, lógicamente. Es el comando generate, ¿no? ng, de Angular, generate, generar, pipe, ¿sí? Porque queremos generar una pipe. Y le vamos a poner de nombre mi pipe. Mi pipe o my pipe, ¿no? Si ponganlo un idioma que se les ocurre. Le damos a enter. Nos saltó una advertencia de que la versión esta no le den mucha importancia a si están trabajando con una versión que sepan que funciona, ¿no? Que me está diciendo que está desactualizado. Simplemente así. Bien, lo analizamos. Nos crea el spec.ts, que ya dijimos que no le damos la mayor importancia, pero tratamos de no modificarlo, ¿no? Porque es un archivo de control de Angular. Nos crea un mi pipe.pipe.ts y nos actualiza el appModule, ¿no? De la misma forma que pasaba con los componentes. Revisamos rápidamente, ¿no? Vemos que hay creado un mi pipe y tss, TypeScript, y spec.tyscript. Y en el appModule, ¿no? Si nos vamos, vemos que hay un import a mi pipe pipe. Bastante curioso, ¿no? El nombre. Y con el directorio perfectamente utilizado. Siempre compruebenlo por las dudas no Angular. Puede que le dé alguna chiquipiorca ahí. Y vemos en las declaraciones que aparece mi pipe pipe. Por lo tanto, mi pipe pipe es mi pipe pipe y mi pipe pipe viene de mi pipe punto pipe. Así que esto está perfectamente linkeado. Bien. Necesitamos llamarlo ahora en nuestro appComponente, ¿no? Esto es algo que creo que no debería tomar por sorpresa a más de uno ni a ninguno. Pero suelen olvidárselo, especialmente los que recién arrancan. El hecho de que, como está importado en el módulo, bueno, debe estar importado entonces en todos lados. Y realmente no es así. Entonces hacemos mi pipe pipe. Vemos que no hay errores. Así que esta estaría ya funcionando. ¿Qué ocurre? Que el mi pipe pipe no hace nada todavía. ¿Dónde vamos a hacer la magia? En el TypeScript. Y vamos a analizar un poquito, brevemente, porque no merece mucho tiempo esto realmente. Creo que cualquiera lo puede desglosar. El archivo TypeScript de un pipe bien estructurado, que es el pipe por defecto del AngularClip. Bien. Hace un import de algunas cositas del core de Angular, ¿no? El pipe y el pipe transform. Lo vamos a necesitar. Declara un objeto pipe, al cual le pone el nombre mi pipe, porque le pusimos ese nombre. Exporta a la clase mi pipe pipe. Implementa, obviamente, el pipe transform. Y hay una función llamada transform, que es de pipe transform, que tiene dos cositas, ¿no? Por un lado, una variable llamada value, que dice que puede ser de cualquier tipo. Y por otro, una variable que en realidad es un array. Cuando aparece este simbolito, quiere decir que esto puede tener infinitos componentes con el nombre args. Y lógicamente dice que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Porque es así. Y ahí hace un return null. Yo, si ahora pusiera este pipe, al cual le pusimos de nombre mi pipe, ¿no? Recuerden que el nombre es el que figura acá. No, no es, por más que esto diga mi pipe pipe, le pusimos mi pipe de nombre. Y esto se lo está declarando como los selectores. Como esto. Como el selector uproot. Entonces, entonces, es mi pipe el nombre. Esto no va a funcionar. No va a hacer absolutamente nada. Y de hecho, nos va a mostrar un welcome to, lo que sea, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Analicémoslo un poco. Cuando yo le pido que me imprima el contenido de title, solamente me lo va a imprimir en pantalla como si fuese el contenido que tenga escrito, los números, lo que sea. Cuando yo utilizo un pipe, este pipe se encarga de filtrar. ¿Qué ocurre? Que cuando acá filtra, me está diciendo que devuelva un valor nulo. Porque esto es un pipe por defecto. No sabe lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, está filtrando, o a lo que sea, digamos, el contenido que sea que yo le estoy mandando al pipe, de acá, lo está filtrando para devolverme un valor nulo. Es decir, nada. Y eso es lo que me está imprimiendo acá. No va a funcionar como nosotros queremos. Entonces, vamos a suponer que yo cree esta variable, ¿no? O esta variable es dinámica. Y de algún modo el usuario la va modificando. Y a mí me interesa el contenido real de esta variable. Pero yo acá quiero que al usuario se le muestre este nombre, el nombre de esta web app. Pero no que me diga que es una web app. Esto de que diga que es una web app me interesa a mí como programador, y le interesa al algoritmo, y le interesa al programa, y le interesa a la web app en sí. Al usuario no le interesa. Quiero que acá parezca hola mundo como estaba antes, pero yo quiero seguir teniendo esta variable como web app. Para eso sirven las pipes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumamente sencillo. Vamos a utilizar la variable value que nos llega de transform. Que esa variable es, en realidad, esta que está acá. ¿No? Esto que está acá. Que es una variable de cualquier contenido. Pasa pipe, a mi pipe en este caso. Y llega acá como valueEn. Estos son los argumentos. No lo vamos a ver en este caso porque sería un poco más largo. Pero pueden ponerle argumentos para tener un solo pipe que haga muchas cosas dependiendo la necesidad. Vamos a crear una variable con let. No acostumbrese a usar un poquito más let y no tanto var. Busquen lo que es. Pero esto de let es lo mismo que poner esto. Solamente que esta se utiliza un poquito menos de memoria del sistema. Pero no tiene la misma función que var. ¿No? Bueno, busquenlo. Si quieren, hago un video explicándolo. Voy a hacerle una variable que se llame result. Result. Así. Esto está todo sobre la marcha. Y voy a decirle que, de value, me haga un replace. Es una función muy normal, muy común y corriente de javascript. Para reemplazar un valor de string por otro. Y que, donde diga webapp, no diga nada. Y que el return, en vez de null, sea results. Guardamos. Y vemos como nos aparece welcome to hola mundo. Y el webapp desapareció. Sin embargo, yo sigo teniendo una variable que tiene el contenido completo. Y al usuario le muestro otro. Esa es la potencia que nos permiten las pipe. Si este video les gustó, háganlo. No saber dándole al me gusta de abajo. Y no olviden suscribirse al canal para estar atento de nuevos tutoriales y cursos en video. Tanto de Angular como de otros software y frameworks. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.